Para comenzar vamos a compartir el testimonio de Alejandra que perdió a su esposo hace cuatro años. Mi experiencia se arranca en el momento en que me enteró que mi marido le diagnostican una enfermedad terminal. Y fue un duelo en silencio, un duelo en silencio con un montón de emociones contrapuestas. Llegó el momento del desenlace de su día final. Realmente fueron segundos en los que pude sentir alivio porque él descansara ya en paz. Y bueno, después vino el sentimiento de soledad, de tristeza, de sufrimiento muy profundo, de un vacío muy grande. Realmente tuve momentos en donde yo quise decidir no estar más acá porque mi lugar era unirme con el alma de mi marido. El duelo de mi padre, a pesar de que lo extraño, lo acepto. Lo acepto. En cambio el duelo de mi marido, sigo sin poder aceptarla, sin querer aceptarla. Muy bien. Duelos y pérdidas diferentes vividos desde situaciones y desde vivencias distintas. Alejandra, gracias por estar acá, gracias por habernos dado este testimonio. ¿Cómo estás hoy? Sigo sin aceptarlo, sin querer aceptarlo. O sea, lo único que pude es tomar conciencia de que no es no puedo aceptarlo, no quiero. Me falta, siento dentro mío un clic que me haga avanzar en una última etapa. Muchas gracias. Quizás, tomando esto que Alejandra dice, yo pueda arrancar contándoles algo que me parece a mí que nos va a poner en tema. Uno de los hombres que más escribió y dijo sobre todas las emociones y pasiones humanas fue un escritor inglés que se llamaba William Shakespeare. En una obra, una obra de teatro que se llama El Rey Juan, un personaje de la obra que se llama Felipe, se encuentra con Constanza. Constanza ha perdido a su hijo en este caso, pero ha perdido literalmente, no es que se ha muerto, lo ha perdido en la batalla, no sabe dónde está. De hecho, después nos enteramos en la trama que Felipe, que el hijo de Constanza sigue vivo. Y Felipe le dice, al final estás todo el tiempo tan conectada con el dolor, tan conectada con el llanto, tan conectada con el sufrimiento, que no sé a quién querés más, si a tu hijo o al dolor de haberlo perdido. Y entonces Constanza lo mira a Felipe y le dice, ¿cómo no voy a querer a este dolor? Me acompaña a todos los lados a donde iba con él, viste su ropa, usa sus palabras, habita en su cuarto y va conmigo a lugares donde hasta mi propio hijo no me acompañaba. ¿Cómo no lo voy a querer? Y a veces me parece a mí que en este proceso de elaboración del duelo hay un tiempo donde este proceso de duelo, donde esta situación es como una especie de compañía. Sí, claro. Fernando. Fernando. Sí, así hicieron mis padres en el 92 y el 94 de cáncer. Y ellos, digamos, me gestaron, me crearon y asumieron muchos dolores por problemas que tuve. Y lo que más me duele del duelo es no poder mostrarles espontáneamente lo bien que estoy ahora y la inauguración de la obra que soy yo, digamos, este edificio que está bastante sólido ahora, ellos no lo ven. Y yo no se los puedo mostrar. Esto tiene que ver con las personas, ¿no? Y la verdad es que no se puede legislar sobre esto. No. Pero te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Me dijiste? Fernando. Fernando. Pero de apellido distinto. No, Fernando. Y te pregunto, ¿estás muy seguro? ¿De qué? Que no te ven. No, me ven. Ah. Me ven, pero digamos que mis viejos trascendieron en sus obras. Pero, hermano, la pregunta es, ¿estás muy seguro que no te ven? Porque yo no estoy tan seguro. ¿Estás seguro que sí te ven? Sí. Entonces, ¿de qué te lamentás de que no lo puedan ver? No los tengo como te tengo a vos. Ah, muy bien. Entonces, quizás sea bueno aprender esto, ¿no? Quizás sea bueno aprender que en este proceso de duelo hay dos cosas, ¿no? Parece que en realidad lamento que el otro no pueda estar para vivir esto. Lamento que él se lo pierda. Lamento que él no esté. Pero quizás en el fondo de esto, lo único que de verdad estoy lamentando, es que yo no esté con el otro. Quizás detrás de todo esto no haya una historia de tanta consideración porque el otro no esté, ¿no? Quizás en realidad lo que me duele es mi dolor de no tenerlo, en todo caso. Mi dolor de no estar. No tanto el dolor de que el otro no esté, sino mi propio dolor de la ausencia. Vamos a compartir el testimonio de Viviana, que nos cuenta así cómo pasa ella su etapa de duelo. No lo acepto muerto. O sea, mi hermano no se pudo haber muerto. O sea, notaba su ausencia. Lo pensaba muerto, pero no me daba cuenta. Y de repente que me falte mi otra mitad, ahí es cuando quedé vacía. La angustia me paraliza. Desde el vamos no tengo ganas de hacer nada. Es una sensación de... Yo podría decir de estar... Tampoco, sin exagerar, de estar muerta en vida. Con el oso se fue la mitad de mi vida. Entonces quedé... Tengo una mitad vacía que no sé. Creo que nunca voy a llenar. Y realmente hoy no sé cómo voy a superar. Es rasguñar sobre una lastimadura reciente. Bueno. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber dado este testimonio. Bueno, y me interesó mucho cuando vi la grabación esta imagen, ¿no? Decís, rasguñar sobre una herida reciente. ¿Así lo sentís? Sí, por eso duele tanto. Por eso duele tanto. Claro. Yo digo, a mí me parece muy interesante que pensemos en esto para hablar un poquito sobre nuestro tema de hoy, que es las etapas del duero, ¿no? Porque pensemos un poquito juntos y quizás nos llevemos alguna sorpresa respecto de algunas cosas. Muchas gracias. Cuando, ustedes saben, ¿no? Están en sus casas, agarran un cuchillo para cortar un pedazo de pan, un pedazo de queso, y a veces si el cuchillo es muy filoso, uno se corta sin querer, ¿no? Se hace a sí mismo una herida o se lastima, ¿no? Entonces hay un primer momento donde cuando uno tiene esta herida, una herida producida, en el primer momento no pasa nada, digamos. No hay ni dolor, ni sangrado. No pasa nada. No hay una situación concreta y esto es la primera etapa. Y después, entonces, sí, aparecen las dos cosas, ¿no? Por un lado aparece el dolor y por otro lado aparece la sangre. Yo, para que ustedes se acuerden de todo esto, traje un esquema de todos estos pasos que ustedes acaban de decir, porque son de verdad los pasos que tienen una herida. Primero se produce una vasoconstricción, quiere decir, los vasos sanguíneos, las arterias y las venas chiquititas que uno cortó con la herida, se ponen para adentro, se cierran, para ver si con esto pueden evitar que algo pase, ¿no? Hacen de cuenta que no pasó nada, no se sienten nada. La primera respuesta posterior, antes todavía de que esto empiece a alivianarse, es el dolor. Quiero decir, muchas veces uno siente el dolor antes de que empiece el sangrado. Uno siente el dolor, no ve nada y al instante después se empieza a sangrar. Uno se ve la herida, siente el dolor, se mira así, ve la herida y cuando la ve, parece que cuando uno la mira, ¿no es cierto? Empieza a sangrar. El dolor empieza y después, inmediatamente después, empieza el sangrado. Dijimos que después, tal como ustedes dijeron, aparece el coágulo, se retrae el coágulo, se hace la cascarita, después se hace la reconstrucción de los tejidos, quiero decir, los tejidos empiezan a prosperar y entonces después queda esta cicatriz que es parte del proceso de curación de la herida. Pero, ¿qué tiene que ver esto, querido doctor Bucay? Si lo que estamos hablando es de duelo, ¿no? Estamos hablando de duelo, no estamos hablando de la herida sobre la piel, estamos hablando de duelo. Tiene mucho que ver con esto. Porque, ¿saben qué? Nuestra parte psíquica funciona como si los duelos fueran una herida, como si los duelos fueran una cortadura, ¿eh? Como si fueran de verdad una lástima dura. Y entonces, las etapas que el duelo tiene normalmente, siguen el camino de estas etapas de la herida. Y lo que yo quiero hablar es de cómo, en realidad, en cada una de estas etapas que seguimos y vivimos en la herida, y voy a dejar esto aquí a la vista, cómo en cada una de estas etapas hay además un proceso que es el proceso normal de recapitulación, de reconstrucción, de superación de las heridas. Y así como en un primer momento, cuando hay una herida, uno ni se izquierda se da cuenta, hay una vasoconstricción, y uno en realidad no se entera, no se entera de que se lastimó. Ya está la lastimadura hecha, pero todavía no hay sangre, el dolor todavía no aparece. Es como si no hubiera pasado nada. Bueno, de la misma manera, cuando hay un duelo, lo que muchas veces nos pasa es que no podemos creer que esté pasando. En la primera etapa del duelo lo que hay es una situación de shock. Una situación donde no entiendo, no entiendo. Me llaman y me dicen, pasó tal cosa. Me entero de que esto está pasando, me doy cuenta de que está pasando, pero por una razón u otra todavía no hay ni dolor, no hay ni tristeza, no hay nada, no hay ninguna reacción. Estoy como en estado de shock, estoy como confuso. Es el equivalente de esta vasoconstricción de la herida, ¿no? Y después de esto, entonces ya no tengo más remedio que enterarme, porque en la realidad se me impone, ¿no? Quiero decir, no hay más remedio que aparezca este dolor. Pero este dolor, el primer dolor que aparece, no es el dolor profundo de la herida, ¿eh? El primer dolor que aparece en una lastimadura es este dolor, es el dolor brusco, es el dolor que te desborda, es el dolor desbordante. Es un dolor que se parece a estas cosas que nos pasaban cuando algo sucedía y éramos chicos y no podíamos soportar. Por eso se llama el dolor de la regresión. Pasado este momento, digamos, lo que aparece es el equivalente de este sangrado, donde las cosas salen para afuera, ¿no? Donde este síntoma de esta herida, digo yo, y la pongo como equivalente al sangrado, es porque estas emociones empiezan a salir. Y la primera manera en la que salen es con la furia, con la rabia, con la bronca que esto haya pasado. Como resultado del sangrado, se produce en la herida normal el coágulo. Como resultado de la furia, aparece la culpa. Porque empiezo a preguntarme, ¿cómo puede ser que yo me haya enojado? ¿Cómo te acusé de no estar? ¿Cómo puede ser que me haya enojado contigo por el abandono? ¿Cómo puede ser en realidad que estoy haciendo yo? Y me empiezo a sentir culpable. Culpable de haberme enojado, culpable de todo lo que hice, culpable de mi desapropiación, pero también, también culpable de todo lo que te pude dar y no te di, culpable de todo lo que te quise decir y no te dije, culpable de las veces que me enojé con vos, culpable, 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 culpable. El culpable, la culpa es como esto que hablábamos antes del coágulo, ¿no? La culpa es como el tapón que pone freno a la furia, ¿no? Cuando este coágulo ya no es necesario, entonces se empieza a retraer el coágulo, se transforma en una cascarita, dice la gente, ¿no? ¿Y qué es la cascarita? Es una cosa dura, ¿no? Una cosa dura y una cosa seca, y una cosa muy metida para adentro. ¿Por eso se llama retracción? Porque la herida se ha metido, el coágulo se metió para adentro, ¿se hizo como un ovillito? Bueno, así pasa con aquel que está padeciendo el duelo, ¿no? Aquí es donde aparece básicamente lo que la gente llama la tristeza. Pero no es ya el dolor de este dolor que habíamos hablado antes, el dolor desmesurado de la regresión, no. Es la tristeza. Una tristeza que si bien estuvo todo el tiempo, ahora es el momento donde empieza a expresarse. Es de verdad la tristeza que yo llamo desolación, ¿no? Porque es la sensación de no hay camino, de no hay arreglo, de no hay ninguna posibilidad, de nada tiene sentido. Es la sensación de la ruina interior que forma parte de este proceso. Cuando uno consigue traspasar esta idea, que solo se traspasa con el tiempo, como contamos alguna vez en el cuento del tiempo, que solo se pasa con el tiempo, entonces uno puede dar lugar a la reconstrucción de los tejidos. Porque los tejidos se reconstruyen. Quiero aclarar, siempre, siempre, siempre los tejidos se reconstruyen. Siempre hay una reconstrucción tisular. Quiero decir, en todos los duelos, en todos los duelos, siempre hay, siempre hay, tejidos que se van reconstruyendo. Y si yo me ocupo de dejar que se reconstruyan, esto va a dar lugar a esta que es la anteúltima de las etapas. La etapa de la fecundidad. Fecundidad quiere decir hacer de esta muerte la posibilidad de encontrar algo que me quede. Si yo consigo hacer esto, entonces aparecerá la última etapa. La etapa de la cicatriz. La cicatriz significa, cuando hay una cicatriz, significa que la herida ha pasado. Y que lo que ha quedado es el rastro, el recuerdo, la huella de esta herida. Porque quiero que sepan que elaborar un duelo no quiere decir perder la memoria. Quiero que sepan que elaborar un duelo no quiere decir ya me olvidé. Uno no se olvida de las cosas perdidas que he amado. Uno no se olvida la posibilidad de superar algo, no quiere decir olvidarse, quiere decir en realidad esta aceptación, quiere decir esta cicatriz. Y con las cicatrices pasa lo que ustedes saben que pasa, ¿no? Que es al principio se las ve mucho, después se las ve un poquito menos. Al principio uno se toca una cicatriz, todavía duele, y pasado el tiempo, cuando uno llega a tocarse, ¿ya no duele? Entonces ahí el duelo ha sido elaborado y ahí aparece en realidad la historia. Sí, te escucho. Sí, mi duda era, si yo he tenido dos años y medio donde, bueno, ya la muerte estaba asignada por la enfermedad terminal, yo pensaba realmente que iba a ser como un entrenamiento para poder llegar a aceptarlo. Y hace cuatro años y estoy ahí. Es que yo creo que no hay... ¿Qué tengo que hacer para...? Primero que nada no hay tiempo. Segundo, esto de que tuvimos dos años de entrenamiento, la verdad es que dos años de entrenamiento, si hoy mismo, ahí hace un ratito vos misma dijiste que en realidad no se sabe si no podés o no querés soltar esto, ¿no? Claro. Yo digo, ¿cuánto menos querría soltarlo en los dos años de enfermedad, no? Claro. Me parece a mí que estos tiempos son personales y propios, pero que también, a pesar de que son un proceso, también, también implican una decisión. Pero ¿cómo una decisión? Si usted está diciendo, doctor, que este proceso es normal y que se corresponde, ¿qué tiene que ver la decisión? Yo te voy a decir qué tiene que ver la decisión. ¿Te acuerdas de esto, no? Dolor, sangrado, coágulo, retracción de coágulo, cascarita, cascarita, desolación. Vamos a suponer por un momento que yo no soporto la desolación. Vamos a suponer que no soporto la tristeza. Vamos a suponer que no quiero pasar por ahí, por alguna razón. Hay dos. Una, no soporto la tristeza. Y otra, no quiero separarme de esto, porque elaborar el duelo significa separarme del que no está. ¿Qué voy a hacer cuando llegue acá? No sé quién. ¿Voy a sacarme la cascarita? Ah, muy bien. Llego acá, veo la cascarita y digo, oh, cascarita, me molesta, me pica. Trac, trac, trac. Me saco la cascarita. Y si me saco la cascarita, la herida no cicatriza nunca. Puedo vivir sangrando toda mi vida si me saco la cascarita. Si no estoy decidido a terminar este proceso, si no estoy decidido de verdad a terminar con el proceso del duelo, puedo mantener conscientemente o inconscientemente un proceso de duelo para siempre. Tanto es así que a veces, y esto debo decirlo, a veces hace falta ayuda profesional. Parecería que en estos procesos, en las parejas, los hombres las hacen más rápido. ¿Por qué? Los hombres los hacen más rápido, ¿por qué? Porque hacen pareja más rápido nuevamente. Ah, la señora me dice, por si no quedó claro, la señora me dice que en realidad los hombres hacen el proceso más rápido porque hay pocos viudos sueltos. Es verdad, es verdad. Y muchas viudas sueltas, ¿esto es lo que decís? Yo creo que hay muchas maneras de arrancarse las cascaritas. Una manera de arrancarse la cascarita es ponerse un guante que tape la herida. Pero quizás la herida esté, ¿no? Quizás en realidad detrás de esta historia de buscar rápidamente el consuelo, quizás detrás de esta historia hay otras cosas, ¿no? Sustituir no resuelve el tema, no resuelve para nada el tema del duelo, ¿no? Quiero decir, no hay que creer, claro, no hay que creer esta historia. De todas maneras, para sacarnos un poco de este lugar tan tenso que nos pone la historia de la muerte, me gustaría contar una pequeña anécdota que nos haga por lo menos sonreír. Y lo aboco con esto que vos decías, una señora que tiene un diagnóstico fatal en realidad y todos saben, ella y el marido saben que ella está con un diagnóstico muy terrible, decide a pedido del marido hacer un cuadro de ella misma porque el marido le promete que va a tener ese cuadro colgando sobre la chimenea mientras él viva en esta casa, ¿no? Y entonces ella acepta hacer este cuadro y cuando viene el pintor y hace el cuadro y dice, le voy a pedir una cosa, le dice al pintor, ¿usted no sería tan amable de pintarme un collar de diamantes sobre el cuello? Y dice, pero está bien así, señor. Y dice, no, pero me gustaría. Y entonces el pintor le agrega un collar de diamantes y una pulsera también. Y entonces le agrega una pulsera de diamantes y dice, mire, le falta un anillo con un rubí grande. Agrega el rubí y dice, ¿y ahora por qué no una tiara de diamantes? Y dice, mire, yo se lo hago, pero la verdad que usted es hermosa así como está, señora. Y dice, sí, sí, ya lo sé. Y entonces le hace el cuadro, la señora ve el cuadro con sus joyas imponentes y dice, ah, ahora me encanta. Y dice, no entiendo, señora, estaba bárbara usted como estaba. Y dice, sí, ¿sabe qué pasa? Mi marido dice, promete, llora de cuánto va a sufrir cuando yo no esté. Pero yo sé, yo sé, él es un hombre. Cuando yo me vaya, dentro de dos meses va a tener otra mujer viviendo acá. Y él va a cumplir lo del cuadro. Bueno, yo quiero que la otra se muera buscando la joya, ¿me entiendes? Que se muera. Bueno, yo perdí a mi papá, a mi hijo y a mi marido. En ese orden. Mi marido hace siete años y tuve que aceptarlo. Pero hice al revés. Traté de aceptar primero, hice el duelo después. ¿Cómo? Fui atrás de mis sueños. Tenía dos bebés, un hijito de nueve años. Y decidí que, bueno, que la mejor forma de ayudarlos era empezando por mí, aceptando eso y ir atrás de mis sueños, llevándolos a ellos. Más o menos así fue la historia. Esto tiene que ver con la fecundidad, ¿eh? Esto tiene que ver con la última etapa de la elaboración del duelo, lo que significa, y esto, con tu permiso te lo quiero decir a vos, esto significa de alguna manera darme cuenta que no tengo que agarrarme de la idea de que ya no está. Porque ese que ya no está dejó algo adentro tuyo, que es lo que sigue vivo en vos. No hace falta que te agarres a la idea de que es mi Dios. ¿Cómo? Mis dos hijas. Tus dos hijas tienen su historia, tienen su duelo. Vos sabés que hay un tema que separa claramente cuál es la vivencia, ¿no? La verdad es que esto es doloroso decirlo, pero la verdad es que lo voy a decir porque es lo que yo creo. Estamos genéticamente preparados para vivir la muerte de nuestros padres. Sabemos que esto va a pasar tarde o temprano. Y además es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Enterrar a nuestros padres. Es lo mejor, lo mejor que nos puede pasar, y lo digo con conciencia de esto, ¿no? Porque si no, sería peor, ¿no? Pero la pareja, la pareja es muchas cosas. Entre otras es un par, entre otras es un compañero, entre otras es aquel que me permite no quedarme en la soledad, ¿no? No sentirme desolado. Así que esta historia de la fecundidad, que vos de alguna manera decís, es la que nos rescata y tiene que ver con este tema. Ojalá que lo podamos practicar todos, ¿eh? Ojalá que sí. Un poquito más tranquilo se vive. Cuentito, pero al final sí. Sí, vamos a contar un cuento porque hay un cuento que a mí me parece que no se puede dejar de contar. Y a un arriesgo de que muchos de ustedes ya me lo escucharon, lo leyeron y aparece por ahí, por todos lados, yo quiero volver a él. Porque es un cuento que habla básicamente de la más cuestionada de estas etapas, ¿no? La más difícil de aceptar de estas etapas que es esta tercera etapa, la etapa de la furia, ¿no? Nos enojamos tanto cuando nos enojamos, ¿no? Nos enojamos con lo que pasó, pero sobre todo nos enojamos con nosotros por habernos enojado. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que esté enojado con el otro? ¿Cómo puede ser que esté furioso si en realidad el otro es el que ha padecido, el otro es el que lamentablemente ya no está? Hacia un lago maravilloso, en un mundo mágico donde los sentimientos se volvían realidad, llegaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Eran bastante amigas, habían estado mucho tiempo juntas y juntas las dos llegaron a las orillas del estanque, se sacaron la ropa y desnudas entraron en el agua. La furia, enojada como siempre está la furia, apurada sin saber por qué, rápidamente se bañó y rápidamente salió del agua. Pero como todos sabemos, la furia no ve bien, la furia es casi ciega. Así que apurada y ciega, se puso la primera ropa que encontró, que no era la suya, era la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, se escondió en el bosque. La tristeza, que nunca tiene ningún apuro en irse, que está dispuesta a quedarse, sin conciencia del tiempo que pasa, sin ningún apuro. La tristeza terminó de bañarse lentamente y muy cansadamente fue hasta la orilla para ponerse su ropa e irse. Y encontró que su ropa ya no estaba. Pero, como todos sabemos, a la tristeza le duele mucho quedar al desnudo. Así que para no quedar al desnudo, se puso la única ropa que había, la ropa de la furia. Y así, vestida de la furia, anda por el mundo. Dicen, dicen, que a veces, sobre todo en los duelos, cuando uno se encuentra con alguien furioso, muy furioso con lo que pasó, muy furioso con la realidad, muy furioso con los hechos, dicen que si uno mira bien, uno puede darse cuenta que en realidad esa furia es un disfraz, porque detrás de la furia está escondida la tristeza. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!